Perdí un juguete que me acompañó en mi infancia, pero gané el recuerdo del amor de quien me hizo ese regalo. Perdí mis privilegios y fantasías de niña, pero gané la oportunidad de crecer y vivir libremente. Perdí a mucha gente que quise y que amo todavía, pero gané el cariño y el ejemplo de sus vidas. Yo perdí muchas veces y muchas cosas, pero junto a ese perder, hoy entiendo el valor de ganar, porque siempre es posible luchar por lo que amamos y porque siempre hay tiempo para empezar de nuevo. No importa en qué momento te cansaste, lo que importa es que siempre es importante y necesario recomenzar. Recomenzar es darse una oportunidad, es renovar las esperanzas en la vida y lo más importante, creer en ti mismo. Hoy es un excelente día para comenzar un nuevo proyecto de vida. Mira alto, sueña alto, anhela lo mejor de lo mejor, anhela todo lo bueno, que la vida nos trae lo que anhelamos. Si pensamos pequeño, lo pequeño nos vendrá. Arroja lo malo a la basura, limpia tu corazón y haz que estés listo para una nueva vida, para un nuevo amor, porque además somos la manifestación del amor. Que este sea un día lleno de bendiciones.